¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que se encuentren muy el día de hoy. Hoy estamos en Warface, ¿vale? Después de tanto tiempo ya pude por fin subir vídeos, ¿vale? Voy a estar subiendo vídeos en estos días, voy a estar subiendo vídeos bastante seguidos, pero que me he complicado, ¿no? Que me he complicado y ahora es que puedo subir vídeos. Entrar a Warface porque me ha apetecido un poquito volver a jugar Warface y sacar incluso gameplays sobre este juego porque me encanta, me gusta muchísimo. Y veo que han incluido, pues aparte de armas nuevas, un pase de batalla, que sería un pase de temporada, básicamente. Vamos a ver qué es lo que trae, porque básicamente lo que vamos a ver en este vídeo es lo nuevo que han implementado en Warface, que está bastante guapo. Actualmente es uno de los juegos más jugados gratis, ¿vale? Es uno de los juegos más jugados gratis. Incluso compite con muchos juegos que cuesta dinero crear, compite duramente en el tema de los juegos de disparos, ¿vale? Porque es un juego que es bastante realista y para la gente que no le gusta el salto y salta de hoy en día y lo futurístico y las armas futuras, pues este juego es perfecto. Hasta que salga el modo de Warface, que nadie sabe cómo será, pero joder. Bueno, vamos a ver el pase de batalla. Bueno, esto es lo que nos trae básicamente. Mientras acabamos subiendo de nivel, obviamente cogemos esos niveles con puntos que hagamos jugando, simplemente, bastante sencillo. Estamos en la temporada 1 y termina en 18 días. Ojo, porque hay que ponerse un poquito las pilas, ya que cuando subamos al nivel 3 nos van a ir dando, pues bueno, en el nivel 3 nos van a dar una mina de estas, en el 4 nos van a dar resurrección, que eso básicamente es para jugar el cooperativo. Cuando te mueras puedes aparecer. Son 10 veces, así que está bastante bien. Aquí te van a dar una etiqueta de hierro, que es como un emblema, me parece. Vale, es la marca de la temporada. Aquí es donde viene la cosa. Si llegamos a nivel 6, vamos a poder tener un VIP de 3 días. Un VIP de 3 días. Ojo, porque te da potenciador de recompensa de XP un 180%. Eso es. ¡Wow! Es una bestialidad. De hecho, tengo ese VIP lo tengo. Y potenciador de desbloqueo de Arsenal un 130%. Potenciador de recompensa de dinero un 165% para las personas que todavía no han conseguido su equipamiento, para todas las clases, el pecho, el señor de la guerra, cosas así. Esto le va a venir muy bien, porque vas a poder conseguir mucho dinero muy rápido, ¿vale? En unas cuantas partiditas vas a poder comprar básicamente todo el arsenal, ¿vale? Básicamente, obviamente, depende también cómo juguéis, pero como quiera que juegues vas a conseguir más dinero que antes. Así que está muy bien. Potenciador de dinero, temporaneamente un 20% está bastante, bastante bueno. Y, obviamente, las recompensas continúan, ¿vale? Mientras que vayamos a seguir subiendo de niveles jugando, vamos a ir desbloqueando y vamos a ir consiguiendo todo este tipo de cosillas. Este sale, se necesita para ser temporada. Bueno, no se lee. Batalla premium. Bueno, ya estos son otras cositas que habrá que comprar. No sé cómo será. Siete días ni pudieres. Pero bueno, básicamente todo esto lo podemos conseguir jugando como tal. Ya lo tendré que investigar qué hay que hacer, pero me parece que también se puede conseguir. Entonces, vamos a ver un poquito las misiones JCE. Jugador contra IA, ¿vale? Vamos a poder conseguir estos cascos. Obviamente, esto es apariencia. Una apariencia bastante nice. Se ve bastante bien. Pero no solo es apariencia, ¿vale? También estamos hablando de... ¿Cómo se llama esto? Un estatus bastante respetable, ¿vale? Dice que aumenta la protección para la cabeza en un 40%. He estado hablando con unos amigos y me dicen que esta ropa no es realmente muy buena. Y sí, estoy de acuerdo que no es la mejor del juego, pero que sin duda, ¿vale? Sin duda, es muy buena. Aparte de que se ve bestial porque se ve increíble. Miren, miren en este pecho como se ve. O sea, es una bestialidad de ropa. Pero está bastante bien, vamos. No es la más mala ni es la mejor, pero está muy, muy bien. Principalmente para las personas que no tengan equipo aún, porque me he encontrado con muchas personas partidas que le doy dos tiros y ¡pum! ¡Muere! Porque es que no tiene el chaleco, no tiene protección y es que jugar si no es competitivo, ¿no? No, estás en desventaja completamente. Y puedes que seas muy, muy bueno, ¿vale? Si no tienes blindaje, pues te van a matar mucho más rápido a ti. Y va a ser muy difícil hacer racha. ¿Cómo se consigue la blindaje? Pues jugándolo más, ganando pasta, comprando unos más, con dinero de juego, las cosillas. Pero si conseguimos estos trajecillos, vamos a poder ponernos y ya vamos a tener una buena ventaja. Y vamos a poder jugar con esto. Quedarnos con esto, pues obviamente si te puedes quedar con esta ropa o si quieres conseguir una mejor, pues ya eso depende de ti básicamente. Los cascos se consiguen jugando, como dice aquí, jugando cooperativo, ¿vale? Dice completa 50 misiones cooperativas difíciles o operaciones especiales a cualquier nivel de dificultad como fusilero. Por ejemplo, si quieres conseguir el casco de fusilero, tenéis que jugar 50 misiones en difíciles o jugar las especiales. Obviamente si vas a jugar las especiales, ponlo en fácil, porque da igual la dificultad y tú lo que quieras es conseguirlo lo más rápido posible. Y lo mismo para los demás personajes, tenéis que jugar con la clase. Misiones JCJ, vale, no sé por qué me paré ahí, pero bueno, misiones de PvP, ¿vale? Básicamente jugador contra jugador. Tenemos que hacer básicamente algo parecido, pero yo creo que es un poco más fácil, porque a mí personalmente no me gusta jugar el cooperativo, ¿vale? Personalmente me encanta, o sea, pienso que es un cooperativo muy bueno, me gusta mucho porque las misiones se están actualizando constantemente y no te aburren, pero prefiero un poquito más el PvP, obviamente. Prefiero un poquito más el PvP y PvP lo único que tenemos que hacer es jugar partidas rápidas de jugador contra jugador, ya sea escaramuza, que viene siendo el team de Smash, Domination, cualquier tipo de modo de jugador contra jugador. Lo que tenemos que hacer es conseguir kills, conseguir kills, 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 bastantes muertes y matar bastantes enemigos y vamos a poder conseguir el cuchillo. Tenemos que matar mil con cualquier arma, o sea, da igual cualquier arma, tenemos que matar mil enemigos, dos mil vamos a conseguir el pecho, tres mil vamos a conseguir los pies y cuatro mil vamos a conseguir los guantes. Y ahí tenemos todo el ser. Lo único que nos faltaría hacer es el casco, que el casco lo podemos comprar con dinero de juego normal o podemos conseguir el del cooperativo. Pero aquí ya tendríamos la ropa, muy fácil, ¿vale? Porque matar mil enemigos es bastante sencillo, bueno, a mí se me da bastante bien. Bueno, esto fue en unas tres horas o... no, fue en menos, unas dos horas más o menos, una hora, dos horas más o menos, si acaso tres, pero no creo que haya llegado tres horas, pudo hacer 271. Obviamente se puede hacer más, obviamente se puede hacer menos. Yo lo que aconsejo es, en vez de jugar escaramuza como yo, es que es mi modo preferido, podemos jugar un modo que sea bastante más largo. Bueno, como aguantar la posición o coger el objetivo y esas cosas te van a dar muchísimos, creo que muchísimos más kills. Si te va muy bien en el juego podéis matar hasta 100 gente, ¿vale? Me ha pasado. Podemos matar hasta 100 gente, hasta 70 y eso ya es un adelanto increíble, ¿vale? Lo que pasa es que las partidas son un poquito más largas y si te va mal, pues se va a demorar más y vas a matar menos. Pero bueno, esperemos que nos vaya bien en esas partidas y poder matar bastantes enemigos. Así que está bastante bien eso, es una forma de conseguir un buen equipamiento y también vamos a poder conseguir un cuchillo de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que está bastante chulo, tiene un estilo bastante cabrón. Pero bueno, vamos a ver un poquito el equipamiento, el inventario. Vamos a ver un poquito las armas nuevas que han sacado. Vamos a chequear el fusilero, vale, vamos a chequear, vamos a chequear, vamos a revisar. Yo creo que de fusilero tengo, vale, tenemos el VHS-2 Kiwi, ¿vale? Tiene 84 de daño, 15.5 de alcance, de daño por minuto tiene 620, igual que el que tengo yo. Está bastante bien porque el mío es posgráfaga y él es automático. ¿Qué pasa con los rifles de asalto automático? Que por eso es que no me gusta, o sea, con los rifles de fusilero automático no me gusta. No me voy a convencer porque lo mismo pasa con la DCR, lo mismo pasa con el AK-47, es que no me gusta, no me convence. El recoil es alto por defecto. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que estoy hablando. Vamos a jugar en refugio. Vamos a ver, no sé por qué tengo esa mierda así, no sé, no tengo idea. Bueno, vamos a ver. Es posgráfaga, ¿vale? El recoil es demasiado bajo. Es posgráfaga, ¿vale? Si lo veo apretado, lo dispara. Tengo que pegarle, ¿vale? Pegarle y pegarle. Pegarle. Obviamente, el recoil no se mueve, tío. Si lo hacemos rápido, podemos... Está bastante bien. El recoil sube un poquito, pero los tiros van exactamente ahí. Yo estoy acostumbrado ya a jugar con cláfagas. Vamos a ver una... Vamos a ver el ejemplo de esta, ¿vale? Ay, no sé por qué me sale sin mirilla, porque ya la tenía personalizada, pero bueno, da igual. Silenciadores. Vamos a poner silenciadores, porque bueno, teníamos también silenciadores con aquel, para que veáis que no tiene que ver. Lo único que pide es que se conoce el daño. Vamos a dejarlo apretado. Recoil, ¿vale? Ahora, esto es obviamente de cerca. Vamos a intentar de lejos. ¿Vale? El recoil aumenta, ¿vale? Porque es la distancia, ¿no? Vamos a intentar de aquí. ¿Vale? El recoil aumenta. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos tirando a la cabeza, pues si no vamos a la cabeza y damos más arriba, nosotros nos va a ir el arma. ¿Qué es lo que hay que hacer con este tipo de arma automática? Hay que saber usarla, ¿vale? Porque son buenas. No es que sean malas, ¿vale? Son muy buenas. Y esta en específico es muy buena. Lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a ver si podemos acomodarnos un poquito. Oh, shit. Y vamos a poner acá. Oh, shit. Es que incomodío. Pero bueno. Apuntamos. Y mientras que disparemos, vamos a... O sea, vamos a ir para con lo que te... Y vamos a mover la palanca, el stick derecho, este que veis aquí, hacia abajo. ¿Vale? Y se va a mantener en un mismo sitio, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo nuevamente. Disparo. Auxer. Vale. Vamos a... Disparamos. Controlamos. Para que no se nos vaya mucho más rico, ¿vale? Podemos controlar un poquito mejor que eso. Pero lo que tenemos que hacer es eso. Lo mismo pasa a distancia. ¿Vale? A coger mucha puntería. Es no quedarse quieto. Si nos quedamos quietos, podemos fallar incluso más. Lo que tenemos que hacer es, mientras que estemos disparando, movernos así, ¿vale? Bueno, bueno, que me concentro un poquito más. Ese es un pequeño tip que les puedo enseñar. Para que vayan los tiros no solo hacia arriba y hacia abajo, también vayan hacia dos lados. Y cubra un área un poquito más amplia. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Eso sí. Tenéis que cogerle el toque, ¿no? Tenéis que cogerle la palanca para abajo. Es algo bastante básico. Todas las armas de larga distancia suelen tener muchísimo retroceso. Por eso es que me encanta el de Rafa. Porque básicamente no lucho contra el retroceso, ¿vale? Y eso a veces puede joderte la partida. Con la escopeta no pasa eso. Pero vamos a ver la nueva. La nueva escopeta tiene 660 de daño, que también esta es nueva, ¿vale? La FANA. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque es un paquete. Y esta la podemos conseguir jugando. Vale, tiene 660 de daño. Alcance 5. Daño por minuto, 175. Precisión a apuntar, 72. Precisión a apuntar, 50. No está mal. Y tamaño del cargador, 12. Tiene bastantes balas, pero con la escopeta no creo que te dé para hacer tantas gachas. Aunque puedes hacer muchísimas gachas y quedarte sin bala. Pero bueno, la posibilidad de eso es bastante poco. Ya que no vas a usar silenciado. Por lo cual te van a ver en el mapa. Por lo cual tienes que acercarte a los enemigos. Por lo cual te van a buscar porque te ves en el mapa. Así que, tanto cargador. Me hubiera gustado que tuviera un poco más de daño. Quizás 750 estaría perfecto. Pero le dieron tamaño de cargador. Así que no la clasifico. Como que, no sé. Veo un poquito más útil esta. Ya que tiene 7 de tamaño de cargador. Así que está bastante bien. O sea, te da para jugar. Y, pues, la veo un poquito mejor. Pero bueno, ya esta está bastante bien. Pero bueno, no es que me guste mucho. No me convence tanto. La de ingeniero. Tenemos la UCI Pro Kiwi. Esta seguro, si estáis jugando en este tiempo. La vais a ver, pero a montón. La vais a ver, pero a montón. Cada vez que te matan, te van a decir. UCI Pro, UCI Pro, UCI Pro, UCI Pro. Todo el mundo está usando la UCI Pro. Es algo que es una locura. O sea, es algo que está de moda básicamente. UCI Pro. Dace. Eso es todo lo que puedo decir. Tiene 73 de daño. 10 de alcance. 900 de daño por minuto. Vaya. Es una locura. O sea, es una locura. Petición a la punta del 30. Súper bien. Está súper, súper bien. Tiene un punto menos que el mío. Pero es que el daño por minuto. Tiene una salvajada. Precisión sin apuntar. Mucho mejor que el mío. Y tamaño del cargador. Mejor que el mío. O sea, es una bestialidad de arma. Tiene un poquito menos daño. Pero es que el daño por minuto. Compensa. Pero muchísimo más. Que el daño que tiene. O sea, es una bestialidad de su fusil. La verdad. Me encanta. Ahora estoy usando el SCAR. Por un tema de conseguir un título vital. Pero cuando termine voy a seguir jugando con esta. Porque me gustó bastante. Y tenemos de Franco Tirador. Tenemos este nuevecito. Que la verdad que es el único que no he probado. Porque no suelo jugar ya mucho con Franco Tirador. Antes sí. Ya no. Y tiene el daño al máximo. Lo cual está muy muy bien. El DPM. Vamos a. Me parece que esta. El DPM 150 debe tirar FKK. Tirar FKK. La mía no. La mía es automático. El AS50 es automático. Por lo cual es tiri 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 tiri. Que parece eso. Un rifle de asalto. O sea, es una locura. Y está bastante bien por eso. Porque si fallas no pasa nada. Si es tirando y tal. Pero este sniper un poquito más como para el tema del Quisco. Digo yo. Quizás me equivoco. Vamos a ver. Si tira y se carga. No. Vale. Tira automático. Mejor todavía. Vale. Es muy parecido. Pensé que iba a tener el tema de. Vamos a ver. Cobra también. Y aquí está bien fea esa. Hago más pequeño. Ahora sí. Bueno. Pensé que iba a tener un poquito más el tema de. Como tenía menos daño por minuto. Iba a tirar el cajado. Pero bueno. Al parecer no. Es tiri 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 tira automático. Lo único que sí se demora un poquito más. Y el retroceso. Es bestiar. O sea. Para hacer esto. Hay que tener mucho cuidado. Porque los tiros salen. Pero. Distanciados. O sea. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pero está bastante bien. Vale. Pensé que iba a ser. Vamos a probar esta. Vamos a ver qué diferencia tenemos. Tenemos seis balas. Vale. Vamos a ver dónde hay los tiros. Bastante certeros. O sea. AS50. Es un monstruo. Es una maldita bestia esto. Y también tira más rápido. Vale. Vamos a ver. Porque es que me asombra. Que todos los tiros en el mismo lugar. Pero es que es una locura. Tigo. Todos los tiros dan en el mismo lugar. Y es que lo he dado seguido. Chavales. Es que. Es increíble la AS50. Pero bueno. Me encanta. Y. También. He sacado el cuchillo este. Que no lo tengo. Que solo tengo el sable este. Que hace años que lo tengo. Vamos a ver si puedo cambiar. Y pues nada. Eso es lo nuevo que ha sacado en el tema de armas. El pase de batalla. Y cosas así. Ahora bien. El. El tema de clasificación. Nos queda once días para clasificar. No he. Clasificado. No he jugado. Para estar. Partida de esta mierda. Porque estoy un poquito ahora. Basado en conseguir los trajesillos. Y esto. Esto al final. No me interesa mucho. Pero pues. Es posible que si lo puede. Y no sé si esta parte. Porque hace rato. No estaba jugando Warface. No sé si siempre ha estado en modo estándar. Modo estándar. Ahora podemos crear. No sé si esto siempre ha estado mal. Pero creo que lo metieron nuevo. Ahora podemos crear una partida. Y el mínimo de jugadora que podemos poner. Es cuatro. Por lo cual. Está bastante bien. Pero. Necesitamos cuantos amigos para poder entrar. Así que. Si no tenemos cuantos amigos. No vamos a poder entrar. Así que básicamente por gusto. Y básicamente. Los modos siguen siendo básicamente los mismos. No sé si destrucción estaba antes. No me acuerdo. Porque hace tiempo que no lo juego. Pero creo que si estaba. O creo que lo metieron nuevo. Si acaso metieron algo nuevo. Fue el modo de destrucción. La verdad. Porque lo otro ya es viejo. Y en el modo cooperativo. Pues. Operaciones especiales. La misma mierda. El amanecer. Creo que los siglos metidos nuevos a poco. Y el pvp. ¿Pvp? El cover. Las misiones cooperativas. Son exactamente las mismas. Que pueden jugar en modo difícil. Con. Médicos. ¿Vale? No puede faltar médico. En difícil. No puede faltar médico. Ni ingeniero. Yo creo que dos médicos estaría muy bien. Dos médicos. Fusilero. Ingeniero de sniper. Está bastante bien. Pero bueno. Y eso ya es. Pues. Otra cosa. Aquí vemos los trajes. Se ven bastante. Bastante nice. Me encantan como se ven los trajes. Pero bueno. Está bastante bien. Vamos así. Los podemos conseguir. Buenas chicos. Espero poder subir videos de gameplays. De partidas rápidas. De rankers. De. Cuando consiga los pechos y la ropa. Les traeré un video jugando con ellos. A ver que tal está. Espero que se cuide mucho. Muchas gracias por ver este video. Si estás jugando Warface. No olvides. A regalarme un fuerte saludo. Hasta el próximo video. Muy pronto. Chao.